Una de las ciudades más famosas de toda India llevamos ya 10 días en esta ciudad y en este capítulo os vamos a enseñar nuestros sitios favoritos empezamos por uno de ellos es una bebida a base de especias y leche muy calentita lleva cúrcuma jengibre y lo mezclan lo van hirviendo durante muchas horas por eso vemos esta nata bastante gruesa que tiene en la parte del costado y le echan canela se lo sirven bien calentito con un poquito de azúcar es una bebida ayurvédica muy muy rica lo toman para merendar sobre las 6 las 7 de la tarde está muy muy rica es viernes y van a los templos hay muchas religiones como sabemos en India es un país politeísta y conviven varias religiones y nuestro siguiente puesto es un puesto de pan y puri con unas bolitas redondas que son muy parecidas a los crepes pero muy crocante lo abren por la mitad le hacen un pequeño agujero justo en medio y colocan una especie de pastel de patata con garbanzos y abajo tiene garbanzos cebolla un líquido que es bastante especial lleva tamarindo bastante especias sana masala un pelín de sal y cilantro esto consiste en ir comiendo bastante rápido cada vez que da un pequeño mordisco el chico te va colocando otro y otro y otro hasta terminar la tandada generalmente suelen ser entre 5 y 7 unidades que valen muy muy barato tan sólo 25 céntimos por 7 unidades de esto está tremendo os recomiendo que vayáis a comer en sitios locales pero donde veáis que tiene mucha gente ese es el truco porque si lo llegan a hacer con agua del grifo diarrea asegurada está como podéis ver este chico también está trabajando con guantes eso es ideal porque claro aquí lavados públicos no hay ya sabéis van a la calle hacen sus necesidades así que tenga guantes a la hora de estar manipulando los alimentos esencial otra recomendación más para poder comer en la calle buenísimo y para acabar sabemos que ha terminado la tandada cuando te sirven con un poquito de yogur realmente suele ser una cuajada bien fresquita y aquí indica que ya ha finalizado la tandada muy muy rico como una especie de postre guava otra de nuestros sitios favoritos son frecuentar tiendas como esta donde venden frutas naturales y también nos van a vender jugos recién exprimidos muy fresquitos están buenísimos como podemos ver aquí ya está finalizando su jornada así que le queda muy poca fruta pero generalmente suelen tener de todo un poco tiene granada sandía manzana piña todas las frutas que podemos ver aquí en el expositor la tiene bien troceadita está buenísima es como una especie de mermelada muy fría y la mezclan también con zumo de mandarina buenísimo mira del ambiente que hay en las calles después de este zumo fresquito vamos a andar pasear y probar diferentes platos diferentes comidas callejeras que venden sobre todo por la tarde vais a ver un montón de puestos callejeros comidas especiales que solo lo hacen por la tarde este zumo nos costó 20 céntimos de euro muy económico y os hemos traído al siguiente lugar uno de mis lugares favoritos para comer dosa es un sitio callejero como no y sus especialidades son sobre todo dosas también tienen unos panecillos que son a base de arroz carne y omelette me pedido sí que en dosa huele genial una mezcla de especias carne verdura es exquisito la mezcla de especias es brutal además ese toque que le saben dar con las verduras lo hacen al momento tienes varias dosas diferentes con diferentes tipos de chapni carne con queso sin queso simple y del otro lado tienes salsas y como no me voy a pedir algunas ven para aquí de este lado tenemos unos panecillos que son a base de harina de arroz que son buenísimos son redonditos es como una especie de pan muy muy tiernito y tenemos diferentes tipos de salsas entre ellos el que más me gusta es el dal mirad te sirve un poquitín y otro de mis favoritos es como ya podemos ver es el favorito de muchos de aquí también y es el chutney de coco que no puede faltar con tu dosa mirad esta delicia dosa bien calentita recién hecha con dal y chutney de coco y también para acompañar un panecillo a base de harina de arroz eso está delicioso es muy parecido a los panes chinos es simplemente también para ir untando con las salsas aquí vienes pides la dosa que más te apetezca te sirves las salsas la cantidad que tú quieras incluidos los panecillos valen 80 céntimos es súper barato además te pones las botas realmente las salsas están brutales ya habéis visto hay varias diferentes y no tiene límite tú puedes ir sirviéndote la cantidad que tú quieras de salsas me encanta ir untando con este dal que está buenísimo para los que no saben que seguramente muchos lo conocen ya el dal es una especie de estofado a base de verduras y lentejas muy sabroso lleva especias indias claro como no hojas de curry también y el chutney de coco ya lo habéis visto el preferido de muchos creo que todos aquí tienen chasni de coco en su plato y otra de las cosas que me encantan son los lazis aquí en este local hacen unos lazis tremendos esto que tiene arriba es nata es la capa más gruesa que se forma de la misma cuajada que luego hacen el así como habéis visto bien en una bandeja muy grande es casero él lo licua en esta especie de licuadora portátil enorme industrial que tiene con un poco de azúcar con bastante azúcar mejor dicho lo mezcla bien y cuando ya está líquido como un yogur lo pone en el vaso y luego simplemente para decorar te pone una capa de nata la parte más gruesa de la misma del mismo lazis y para decorar este sirope buenísimo de rosas es simple pero está buenísimo es muy típico a la hora de merendar tomarla así con lo que os he enseñado anteriormente la leche dorada aquí este hombre tiene postres son dulces de coco este de aquí es una bola bastante dura también es de coco azúcar de coco de aquellos tenemos pulpa de coco y estos de aquí también son de fruta vamos a probar el coco seco poco rallado que han hecho una bola bastante grande está buenísimo y este de aquí es bastante dulce es como azúcar con virutas de coco buenísima como podemos ver en la calle podemos encontrar de todo la cuestión es que te animes y pruebes continuemos y crean y os hemos traído hasta nuestro lugar favorito del té en cenay hemos probado muchos test y sí que es verdad que si te gusta un té hay muy especiado con mucho aroma con muchas especias y dulce no lo vas a encontrar en todos los sitios porque al menos en esta ciudad lo hacen bastante flojo muy muy suave y cremoso pero en este lugar lo hacen perfecto y hemos venido aquí un montón de veces y nos hemos pedido varios test inclusive cinco cada uno ya veréis las cantidades no son muy grandes así que es lo que hace la gente aquí es viene toma un té sigue su camino y luego se toma un la si otro té en otro sitio es algo muy práctico ya que vienes los bebés son pequeñas cantidades y sigues tu trayecto cantos de sabor que tiene sabe mucho a jengibre a especias como canela cardamomo y tiene ese toque y ese aroma perfecto además es un pelín dulce también y me encanta podemos ver aquí varios pasteles mi preferido es este que está hecho a base de miel de caña de azúcar y hoy probaremos este que es nuevo es la primera vez que lo veo las galletas también están muy buenas son de canela y de cardamomo me encantan estos puestos así tienen varias sillas dentro donde la gente simplemente se sienta en un taburete parecido a este y se debe el té dentro si quiere sentarse es un local muy pequeñito es como un bizcocho con nata y lleva fruta brillantada también el hombre me estaba explicando que se come con la derecha y no con la izquierda ya sabemos que en india igual que en muchos sitios de asia se comen con la mano y tienen una mano para cada cosa una mano es una mano de dios es una mano considerada sagrada donde se come se saluda y la otra mano es cuando vas al baño y te limpias tus partes íntimas entonces es cada mano tiene su propósito es lo que me estaba explicando este pastel con la derecha por favor este local abre muy temprano por la mañana es prácticamente para que la gente que va a trabajar pueda desayunar aquí y está justo al paso de una de las calles principales tienen varios tipos de test de chai y algunas bebidas ayurvédicas también y varios pasteles los pasteles son caseros viene un hombre por la mañana repone todo esto las galletas y los bizcochos que lo hace su mujer él viene los trae los rellena y va a varios sitios de la ciudad y hace lo mismo así que podemos probar pasteles casero de una de las vecinas que está recién hecho y calentito así es la vida en india el caos coches motos la comida callejera en india en general es muy muy barata sitios como esto puedes gastar aproximadamente entre 20 céntimos o menos este te vale 12 céntimos de euro y esto 5 céntimos nos vamos a dejar la dirección aproximada y los nombres de los lugares que tengan nombre claro está tenéis que entender que son lugares y puestos callejeros pero os vamos a a tratar de dejar todo en la cajita de descripción para que podáis llegar a estos lugares y probar todas estas delicias nos acabamos este té y continuamos el tour y el siguiente local es especialista en viviane como podemos ver aquí tienen una olla gigantesca donde tenemos el arroz conocido con este color que tiene amarillito con muchas especias con carne está delicioso y podemos ver cómo le van dando golpes y lo van revolviendo para que el arroz no se quede pegado y cada grano de arroz está súper suelto muy mezclado con la carne delicioso ahora lo veréis y también son especialistas en chapati y en carne de ternera como veis de este lado lo hacen a la plancha con su aceite con especias y está bastante adobado de días previos lo van haciendo poquito a poco y es muy sabroso de mis lugares favoritos en cenay vamos a comer si os apetece viriane y vais por la calle y escuchar este ruido que se escucha ahí detrás ese golpe quiere decir que hacen viriane lo hacen por todos sitios pero ya os digo aunque aunque te caen los cerrados simplemente con ese ruido ya sabéis que hacen viriane en este sitio lleva un montón de carne luego encima le he puesto raita raita de cebolla que es cebolla con nata y alguna especia está buenísima el arroz está hecho a la perfección mirad como es súper esponjoso la carne la hace impresionante que no se tenga es ternera ya sabes que las vacas son sagradas aquí en india es búfalo de agua es igualmente de per tierna súper tierno es un poco picante pero no es demasiado si no está picante es un sitio perfecto y otro plato porque son famosos se llama tusca que es es ternera también de búfalo de agua pero con muchas más especias mucha pimienta que lo hacen aquí en la entrada también y lo puedes pedir con chapati o con arroz nosotros hemos pedido con arroz en esta ocasión con chapati está igualmente impresionante aquí puede ver la carne de biryani nosotros son bastante más grandes está bastante más molida yo digo está pica muchísimo más igualmente las dos son muy muy sabrosa así que con el ruido de fondo vamos a seguir comiendo y luego vamos a otro sitio a enseñaros hacen jugos riquísimos con unas mezclas increíbles de varias frutas y verduras diferentes desde 25 céntimos de euro muy barato vamos a pedir mi favorito a un pecho a nivel de agua ex pvc ex pvc ex pvc como podéis ver tiene frutas frescas otro muy bueno también es el de granada estas son limas de aquí que son bastante más grandes se parece mucho a la naranja es un pelín más ácida también y lo bueno que tienen incluso de estos puestos es que se puede pagar directamente con el móvil es muy práctico ya que te permite no estar utilizando tanto efectivo sobre todo cuando estáis por india os recomiendo que os fijéis en los precios antes de pedir aquí en este local como podemos ver tienen varios jugos diferentes y en cada uno de ellos te van a poner los precios es súper importante así te evita tener que regatear o sorpresas a la hora de pagar y tenemos dos vasos por 50 céntimos mirar fruta fresca recién exprimida y deliciosa salud y